Hola amigas y amigos, buenos días. Estamos en un programa más de Observatorio Político. El espacio que el periódico Victoria ofrece a nuestros lectores para que aquellos que se encuentran fuera de nuestra tierra, fuera del terruño, fuera del país incluso, puedan desde distancias estarnos viendo, estarnos dando seguimiento con los acontecimientos de Durango, con las noticias de Durango, y que es una manera virtual de seguir cerca con todos ustedes. El periódico Victoria se inserta así, a una modernidad que campea y que flota ya en el ambiente, en la atmósfera, desde hace ya más de una década en el país y en el mundo. Y de esta manera dice presente a la nueva tecnología. El periódico Victoria es por esta manera, de manera virtual, un comunicador permanente, un comunicador ininterrumpido por distintas vías, con todos nuestros lectores, con todos quienes gusten seguirnos en nuestros acontecimientos cotidianos de Durango y en las noticias de nuestro periódico Victoria. Pues amigas, amigos, este día, esta mañana nos la vamos a pasar nada más ustedes y yo, haciendo una pequeña charla de los últimos eventos que se han suscitado en esta ciudad de Durango. Si no necesitamos retrotraernos muchos días, digamos, del domingo para acá, han sucedido dos acontecimientos relevantes. Uno de ellos, el domingo, llevamos a cabo las elecciones para elegir a los 39 ayuntamientos de Durango, de nuestra entidad, y a los 17 diputados locales de mayoría y 13 plurinominales. Fue una contienda que despertó muchas expectativas. Primero, porque no sabíamos, es a ciencia cierta, como algunos dicen, la aceptación, el humor social de la ciudadanía en torno al Partido Revolucionario Institucional e implícitamente, pues a la labor de un gobernador priista. Las elecciones intermedias sirven, amigos, para medirle precisamente el agua en los camotes. ¿Cómo anda el humor social en torno a la obra de gobierno en turno? En este caso, un gobernante priista, eso le representa una prueba de fuego, pues, unos comicios a la mitad de su gobierno, porque la aceptación o rechazo de su trabajo como gobernante se ve y se trasluce a través de las urnas. Es el ánimo social el que nos dice si qué grado de aceptación o qué grado de rechazo, de irritación incluso, que se convierte en antipriismo, existe o se da una implícita aprobación a la obra de gobierno. Estábamos en Durango hasta el día anterior a las elecciones, pues en esa incertidumbre no sabíamos hacia dónde iba a ir el voto ciudadano, si se iba a volcar de las... salir de sus casas el elector para ir a volcarse a las urnas o bien iba a dar un voto de rechazo a las políticas de un gobierno priista. Pues el tiempo nos dio la razón, hubo una regular afluencia de votación, pero abrumadoramente, de manera contundente al menos y de manera clara, se obtiene el triunfo en 31 municipios de los 39. Perdón, 32 municipios gana el PRI y 7 gana la oposición. Uno gana el Movimiento Ciudadano, uno gana el PT y 5 gana el Partido Acción Nacional. Pero las grandes joyas de la corona, como son Durango, Gómez Palacio y Lerdo, en donde se encuentra más del 70% de la población, vemos que ahí se refrendó el voto a favor del PRI. Debemos decir en honor a la verdad que Gómez Palacio fue un triunfo muy apretado, fue un triunfo muy competido y va a ser muy regateado. En esta elección de Gómez Palacio se va a tener que llevar a dilucidar a los órganos electorales. Las urnas no hablaron lo suficiente y si hablaron hubo pues una elección muy apretada en la que pues desde luego van a hacer uso de sus recursos jurídicos que tienen a su alcance para tratar de invalidar esa elección ante los órganos electorales. En una elección apretada, esto no nos debe de asustar, porque en una elección apretada siempre son peleadas los resultados y el fallo final está en los órganos electorales. Qué lástima porque pues en una democracia se pierde y se gana, en una democracia tenemos que acostumbrarnos también a perder y en una democracia no debemos de que, pues porque ya merito ganaban tener al alcance la impugnación, cuando se necesita una gran altura de miras para poder aceptar una elección adversa que no haya sido el resultado a favor de los adversarios. Por eso, pues qué lástima que en competencias cerradas siempre se da por hecho que se va a llevar la discusión a los tribunales electorales porque pues por un voto se pierde o se gana, así lo dice la democracia. Aquí fueron 3.000 votos la diferencia, pero de lo por hecho se va a dirimir, se va a ventilar este asunto en los tribunales electorales. Fue una campaña muy competida en donde la noticia es lo que se rescata para comentarlo es que es la primera vez que para el ayuntamiento de Gómez Palacio se llega a una elección tan competida. Siempre había sido 2, 3 a 1. Era un, el municipio de Gómez Palacio era un colchón electoral. Había más competencia en un lugar más tradicionalmente panista con un voto conservador duro como es la ciudad de Durango. Había más resistencias, más competencia en Durango Capital que en La Laguna. La Laguna lo dábamos por descontado en antaño. Era un voto duro del PRI, bastante cómodo, que daba la ventaja bastante cómoda en comparación con otros partidos de oposición. Allá en la oposición era testimonial, era solo, nomás por cumplir el expediente. Las elecciones eran solo cuestión de trámite. En Gómez Palacio se descontaba, se daba por descontado que el triunfo tradicionalmente, ininterrumpidamente por más de 80 años siempre le favoreció al PRI de manera inobjetable, indiscutible y contundente. Hoy estamos viendo estas horas postelectorales en donde inusitadamente la ciudad de Gómez Palacio prendió y se multiplicaron votos de oposición, concretamente en del PAN, que no habíamos visto en años anteriores, en elecciones pasadas. Esto nos habla que en Gómez Palacio ya cambiaron las cosas, que van a ser ya elecciones competidas y de este resultado nos dice que fue sumamente reñidas y que apareció de la nada. No sabemos de dónde tanto voto a favor del PAN. De manera inusual se dio este resultado electoral tan reñido. Bueno, pues esto ya tendrá la última palabra en los tribunales electorales, lo que le va a dar un ambiente de incertidumbre a la ciudadanía, pero que nos habla también de que en las próximas elecciones estatales vamos a tener ya otro escenario competido que es la laguna. Cuando anteriormente se ganaba las gobernaturas, las últimas, se ganaba precisamente por la coalición electoral que otorgaba la laguna. Ahora es al revés, en donde salió más cómoda la votación fue aquí en el municipio de La Capitán y esto es un adelanto a lo que vamos a ver en la próxima elección a gobernador, que seguramente el trabajo de los gobernantes que fueron electos, de Pepe Campillo, de Esteban Villegas, y sobre todo con la coordinación y el trabajo lucidor que continúe, que está haciendo el gobernador Herrera Caldera, esto permitirá poder transitar a una nueva elección de gobernador en donde el candidato del PRI seguramente saldrá victorioso. Y es que atrás de esta, si ustedes me permiten la palabra, atrás de esta paliza que le dieron a la oposición en todo el Estado, donde nada más cinco gana el PAN, en donde coyunturalmente, circunstancialmente, ganó un movimiento ciudadano allá en Tayoltita, cabecera de San Dimas. Pues, la gente del Partido Acción Nacional, los operadores y estrategas del PAN, todavía no se reponen de esta sorpresa, no saben si los embistió un trailer, o un tren, o un camión, todavía andan preguntando el número de las placas del camión que los atropelló, los dio unas volteretas que no saben qué es lo que pasó, y todavía pienso que no conciben, pues, de dónde salió la bolita, porque ellos hacían otras cuentas. La elección fue arrolladoramente a favor del PRI, de una manera contundente, le gana con más de 14 mil votos Esteban Villegas a Jorge Salud, pero, sobre todo, la noticia también es que el PRD se fue hasta el cuarto lugar, y la sorpresa es que el movimiento ciudadano del doctor oftalmólogo José Ramón, Enrique Serrera, llega a un honroso tercer lugar. Debemos decirle, José Ramón, por cierto, que José Ramón hizo una campaña diferente, una campaña refrescante, distinta, con un lenguaje asociando la política con la medicina, cuando decía, el miedo se enfrenta, se cura, enfrentándolo, y otro donde dice, la cura de nuestros males está en el voto, y, y alguna, alguna mercadotecnia más novedosa que empleó José Ramón Enríquez. Lo que, lo coloca ya como, ciertamente como, pues un factor político, ya un, un partido, un movimiento ciudadano que no existía, ya está en la arena política, son 22 mil votos que obtiene, muy buenos para ser una ciudad donde estaba tan peleada y tan polarizada, aquí la, la contienda se daba entre PRI y PAN, y era sumamente difícil meterse en medio de los dos, y sin embargo, José Ramón Enríquez entró, los, cruzó por la mitad, y, y les quita 22 mil votos. La gran pregunta es, esos 22 mil votos, ¿a quién correspondían? se los quitó al PRI, se los quitó al PAN, le quitó a ambos, o le quitó más al PRI, o le quitó más al PAN. Yo creo que es un poco de todo, motivó a votar gente que no votaba, voto nuevo, siento que tuvo voto joven, motivó a votar a algunos que tradicionalmente emiten su sufragio como antipriistas, entonces, dividió al voto opositor al PRI, y, y una parte se fue con él, y seguramente los menos fueron votos priistas extraviados, que, que de alguna manera llegaban a empatar con él, por su labor social, porque hay que reconocerlo, es un oftalmólogo con cierto sentido de filantropía, que hizo mucha labor haciendo operaciones gratuitas, lo mismo, pero, agente del PAN, que del PRI, que de la sociedad civil, él, con su política de cirugía extramuros, que implantó desde hace nueve años, y luego, con una labor social, que está haciendo como hormiguita, de, haciendo intervenciones quirúrgicas en los ojos, oftalmológicas, lógica, sería, de manera gratuita, eso, pues, le ha dado una imagen, pues, aceptable, una imagen de aceptación a la sociedad, que en los últimos días, ya sentía yo que empezaba a calar en un segmento de la opinión pública. algunos decían que no votaban por él, que preferían, opositores al PRI, desde luego, que preferían votar por el PAN para hacerlo un voto útil, otros, pues, no votaron porque creían que no, 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 no iba a ser competitivo, pero finalmente despertó una, una nueva corriente de electores, que es lo, lo digno de comentarse, fue una campaña cara, hizo una campaña costosa, yo creo que fueron, pues, hoy en día todas las campañas políticas son costosas, todas, todas son caras, no hay una campaña que sea económica, el, la campaña más modesta se gasta en sus muchos cientos de miles de pesos, y entonces, es, estamos ante un escenario en donde la democracia en México, podemos admitir, es muy cara, no solo en Durango, en todo el país, y tradicionalmente, no es de hoy, es de siempre, si prorrateamos el costo de las elecciones, al costo unitario del voto, pues, los, los que conocen esto, los que le, los matemáticos que le han dado puntualidad a esta interrogante, nos aseguran que, el voto costó trescientos veinticuatro pesos, eso es lo que costó, en todo el gasto de todas las campañas, de todos los partidos, directos, los apoyos directos e indirectos en especie, pues, representa una democracia muy cara en México, una democracia, lo mismo sucedió en la presidencial, con Enrique Peña Nieto, fue un, nos hablaban de que en esas elecciones presidenciales costó quinientos pesos el voto, yo no, no concibo como tantos ríos de dinero se pueden gastar para, para esto cuando se podían destinar, pues, a obras sociales, qué lástima que se tenga que gastar tanto para poder convencer a la gente que salga de su casa y que vaya y vote, lo importante de esto es que, bueno, la democracia como decía un día Maximiliano Silerio, en política lo que te resulta caro es barato, o sea, preferible que salgan caras las elecciones, pero, porque saldría todavía más costoso la ingobernabilidad, todavía sería más costoso no tener autoridades y estar enfrentados, estar en conatos, en, desconociendo autoridades, eso todavía es más costoso que una democracia cara, la, lo, en política lo que te sale caro es barato, es barato porque de no existir las elecciones, la democracia, la política, resultaría más costoso en otros aspectos para el pueblo de México. bien, pues, amigas, amigos, estamos pues en este desenlace de la campaña electoral y vamos a hacer una pequeña pausa para regresar con el tema del comité de la feria 450. 450. ¿Qué tal mis amigos? ¿Les saludan? Los Tigres del Norte aquí en Hey con Estilo por Victoria TV Entérate de lo que acontece en el ámbito social, cultural y de entretenimiento en Durango Hey con Estilo en su nuevo horario jueves a las 6 de la tarde por Victoria TV El mejor resumen del deporte duranguense lo encontrarás aquí análisis crónicas entrevistas y mucho más en Pasión en Directo lunes a las 6 de la tarde en Victoria TV patrocinado por Serrano Sport Suscríbete 817-0330 Amigas, muchas gracias por acompañarnos amigos, muchas gracias por seguir con nosotros amigos todos sean bienvenidos a este segundo segmento de su programa observatorio político el espacio de la reflexión de los comentarios de los análisis de las entrevistas en ocasiones de debates en este espacio del periódico Victoria es una manera virtual en la que este periódico Victoria pretende continuar la comunicación la interlocución con nuestra audiencia con nuestra audiencia con nuestros lectores con los duranguenses que se encuentran fuera de la ciudad e incluso fuera del país pues es decimos presente de manera virtual de manera tecnológica a los duranguenses que nos estén observando y a todos quienes se interesen de lo que acontece en Durango pues comentamos pues que nos quedamos en que la democracia es cara en todo el país y es una de las democracias más caras que costó alrededor según los matemáticos de 324 pesos el voto en Durango y que en Chile es la el país precisamente por lo politizado que es aquel país seguramente se dice que es incluso más politizado que la ciudad de México es resulta 40 pesos el voto me comentan y que en Estados Unidos el voto sale alrededor de poco más de 100 pesos o menos pues México pues aunque nos cueste debemos seguir por el camino de las instituciones por el camino de las elecciones y que nuestras autoridades sean electas por la vía del voto y no se enfrasque el país en una agitación en una confrontación por el poder siempre será más barata en la democracia por cara que resulte bueno comentamos ahora amigos que estamos a 3 días de haber iniciado a 2-3 días de haber iniciado los festejos formales del 450 aniversario de nuestra ciudad de Durango que en realidad es de la ciudad pero que la ha hecho suya el estado de Durango y se asume como un festejo estatal y que gradualmente ha ido creciendo este jubileo al grado de posicionarse en uno de los festejos citadinos de ciudades más importantes del norte yo creo que 450 años es un mundo de años 450 años es el privilegio de quienes tuvimos la oportunidad de llegar a presenciar a testificar esta celebración de de cuatro siglos y medio de que se fundó nuestra vía de Durango precisamente por Francisco de Ibarra en ese crucero de Juárez y 5 de febrero he sentido una gran una gran sensibilidad histórica del actual gobierno de Jorge Herrera Caldera porque tomó pescó esa coyuntura de que le tocó pasar en el 450 como mandatario estatal y no dejó ir esa oportunidad para fortalecer el sentido de identidad de los duranguenses esa identidad que en ocasiones la perdemos que en ocasiones se debilita identidad que todos los pueblos se sienten orgullosos del terruño donde ha nacido identidad porque somos parte de de una entidad que con esfuerzos con sacrificios con episodios con alegrías con festejos con el conjunto de familias que es el célulo la célula de la sociedad el conjunto de familias hemos conformado este gran pueblo que es Durango con su historia atrás de nosotros es importante sacudir la conciencia de los duranguenses y recordarles que tenemos cuatrocientos que se nos recuerde que tenemos cuatrocientos cincuenta años de haber nacido como Durango Durango con sus altas y bajas con sus agitaciones con sus momentos difíciles pero también con sus momentos de gloria que es el que le vamos a entregar a nuestros hijos y estos a su vez a sus hijos y seguramente como bien dice el gobernador del estado pues no vamos a vivir la mayoría de nosotros que nos están viendo no vamos a llegar al quinientos aniversario yo creo que ni al cuatrocientos setenta y cinco muchos pero es importante dejar huella de lo que se hizo en el cuatrocientos cincuenta que no haya pasado desapercibido porque uno de los valores que debemos de tener como ciudadanos es saber reconocer nuestro pasado saber identificar nuestras raíces de donde venimos para saber a donde vamos porque no podemos amar a algo que no conocemos nuestro origen de Durango es un origen muy bien definido que todos debemos de tenerlo impreso en la piel es un Durango que ha empezado con muchas vicisitudes por su alto grado de marginación etapas de pobreza que ha vivido Durango episodios de luchas precisamente por romper esa camisa de fuerza en la que hemos vivido que es la falta de conectividad estábamos en medio de la nada para nosotros no teníamos ni más ni frontera lejos de México lejos de las grandes metrópolis y con una comunicación muy deficiente hoy estamos entrando ya a una nueva fase de Durango que era estratégica para su desarrollo el factor económico es el factor que te marca la fisonomía del desarrollo de un pueblo y el factor económico es el gran factor que nos falta o nos faltaba todavía avizorar más de cerca hoy lo tenemos a la vista yo creo que es muy importante ese puerto seco ese centro logístico que se está haciendo porque va a concitar y va a detonar el a Durango como un centro de conectividad y de y de reimpulso de materias primas de cargas de Durango está recobrando una gran conectividad o entrando a una a una conectividad que no habíamos soñado tenemos ya autopista a Torreón tenemos autopista rumbo a Zacatecas tenemos ya en la supercarretera Mazatlán en un 85-90% estamos por por acercar el mar hacia nosotros lo acercamos a la mitad de distancia de 6 horas que hacíamos vamos a hacer menos de 3 2 y media es decir va a ser nuestras playas pero no es nada más de que vamos a ir a mojar los pies a las playas lo importante es que tenemos la entrada del pacífico al al golfo de México que va a ser un acceso obligado directo de los fletes marítimos que vengan desde Asia para los que vayan rumbo a Estados Unidos o rumbo a otras latitudes del mundo Durango va a ser cruce obligado geográfico estratégico para ahorrar tiempo ahorrar pues el tiempo es dinero para los grandes consorcios de fleteros de grandes industrias las grandes poderosas empresas que requieren de los recursos de otros continentes el dinero es no no solo es el combustible no solo es que va a tardarse va a ser menos cansado para el conductor para los choferes no es el ahorro de tiempo que para que para para ellos para los que mueven la economía es ahorro de dinero ahorro de dinero que se les que contarán con el doble de tiempo para planear sus movimientos Durango pues se convierte con la supercarretera en una pasarela que no lo era de grandes convoes de 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 gran tonelaje que actualmente no podían pasar con este tipo de carretera con el que contábamos Durango se convierte también entra a una recuperación de su fisonomía colonial a una recuperación de su fisonomía histórica tradicional y que poco a poco los que vivimos aquí seguramente por la cotidianidad no nos vamos dando cuenta de un puntito que se mejoró otro puntito que se mejoró que a los meses se restauró esto que a los otros meses se remodeló esto pero quien llega de pronto ve un todo y es una voz generalizada de nuestros familiares de nuestros visitantes que Durango ya es otro pasar por el puente de los gemelos la sensación que recibí hace días fue una sensación de orgullo para Durango que Durango ya entró a la modernidad pasar viendo nutriendo mi alma al ver esas dos nuevas plazas pues no puedo menos que sentirme orgulloso de mi Durango que está recobrando su identidad que está recobrando espacios verdes espacios no solo de paz o recreativos sino que se nos ha regalado una vista más agradable para nuestros hijos yo estoy seguro que vamos a entregar un Durango más agradable para nuestros nietos un Durango que va a ser lleno de orgullo que son de postal esas plazas de los fundadores es una nueva postal obligada de Durango ahí se ven los tres palacios el poder judicial el poder legislativo y el palacio de Zambrano ahí se ve otro palacio vetusto que es la fachada del edificio central un palacio religioso que es San Juanita de los Lagos anteriormente llamada por cierto que eso no lo mencionan que se llamaba San Ignacio la iglesia de San Ignacio bueno pues tenemos esa conexión de la plaza de los fundadores con la plaza cuarto centenario y la plaza de armas donde se fundó la plaza de armas con esa nueva plaza que estamos estrenando de los fundadores que nos conecta a la que el gobernador Enrique Duprés de Niceros conmemoró e hizo imperecedera las fiestas del 400 aniversario hoy lo estamos haciendo de distinta manera con otras obras lo estamos haciendo digo como pueblo porque el gobernador del estado Jorge Herrera Caldera se está llevando un 10 de veras porque es el timbre de una nueva generación que le está imprimiendo al paso al ritmo que lleva Durango un gobernador que es de los nuevos tiempos que nos está insertando a la modernidad y que tiene una visión como empresario que es con su formación de empresario tuvo la visión de tocar el botón adecuado para detonar los elementos estratégicos que se requieren para provocar el desarrollo de nuestro estado pues amigos este es el comentario final decirles que sigan celebrando el 450 aniversario que hay sabemos pocos que vivimos el 400 aniversario y ahora el 450 pues que más queremos hemos vivido esta festividad en plenitud que la sigan celebrando quienes estén fuera en su primera oportunidad que vengan a conocer la transformación de Durango y un Durango con nuevo crecimiento un Durango que estrena autoridades en pocas semanas en pocos meses tenemos nuevos alcaldes nuevos diputados locales y un nuevo escenario político amigas, amigos muchas gracias por su atención síganos siempre todos los miércoles a las 10 de la mañana Periódico Victoria los invita y les saluda muchas gracias producción de Victoria Editores S.A.D.C.B para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.com.mx o consulta nuestra edición impresa